El peligro, oiga, el peligro de las riquezas, como le dije, el peligro de qué, de la riqueza, no le estoy diciendo que la riqueza, ojo con esto, he escuchado evangelistas que le dan duro, hermano, y no vaya a pensar que yo soy rico, hermano, no hermano, apenas me alcanza para comerme un pedacito de pollo cuando tengo, hermano, no vaya a pensar que tengo, no hermano, no, no, pero yo he escuchado evangelistas que le dan duro a los ricos, y le dan duro a los ricos, y le pegan a los ricos, Y solo para los ricos predican, pero yo he entendido una cosa, iglesia amada, sabe que es lo que he entendido, Pablo dijo una gran verdad, y Pablo dijo, quien nos podrá separar del amor de Cristo, y me he dado cuenta de algo, que mientras al rico, lo separa la riqueza, al pobre también lo separa la pobreza, cierto o no cierto, porque muchos ricos no vienen a la iglesia, por estar atendiendo su riqueza, y atendiendo su negocio, pero muchos pobres, Tampoco vienen a la iglesia, tampoco vienen a la iglesia, por andar buscando trabajo, están iguales, menos amén, es que tengo que atender mi negocio, dice la señora, cual es su negocio, un par de cigarros que tiene ahí, un par de monster, por cierto hermana, no vaya a estar vendiendo esa locura, porque se la va a llevar el diablo, Cristo está dando un estudio a través de esta parábola, y me está dando a entender del peligro, que me puede traer, oiga las riquezas, no le estoy diciendo que las riquezas, son del diablo, o que la riqueza no procede de Dios, no momento hermano, porque la Biblia, me enseña, que en la mano de Dios, está el poder de la riqueza, Y a quien Él quiere, Él pertenece, y le da también de su riqueza, también dice Dios, en uno versículo de su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero eso sí, en todo, Porque de nada sirve, que prosperes en lo económico, si en lo espiritual, estas patas arriba delante de Dios, Jesucristo dijo en una ocasión, de que le sirve al hombre, que granje toda la tierra, si su alma se pierde, en otras palabras, de que le sirve al hombre, que tenga cuentas en el banco, que tenga carro, que tenga casa, que tenga dinero, pero si Él no va a ser salvo, por todas sus posesiones, ¿Por qué? Porque no ha puesto su confianza, en el Dios, que es el dueño del oro y la plata, sino que su confianza, está puesta en la riqueza de esta tierra, ¿Sabe usted que es avaricia? ¿Sabe que es avaricia? ¿Alguien sabe que es avaricia? No se preocupe, yo vine a enseñarle, ni tampoco se sienta chiviado, eso sí, procura aprender un poquito, hermano, avaricia es cuando nuestro corazón se aparta de Dios, por empezar a buscar lo terrenal y las cosas de abajo, yo he entendido una cosa, iglesia amada, que cuando nosotros ya nacimos de nuevo, nosotros no nos enfocamos en lo de abajo, ¿Sabe que dice la Biblia? En Colosenses capítulo 3, versículo 1, si es que ya resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba y no las de esta tierra, porque la Biblia dice que las de esta tierra vienen por añadidura, no se preocupe, usted vino a buscar de Dios y vino enfermo, estoy seguro que hoy usted se va sano, porque vino a buscar el reino de Dios y su sanidad pegará o llegará por añadidura. Y no vengo a predicarle un tema de prosperidad, nada de eso, iglesia amada, pero aquí a través de esta parábola a Cristo, alguien se le acerca y le dice, maestro, dile a mi hermano que por favor parta la heredad conmigo, hermano, es que ese es el problema de la gente, que ha dejado de poner su mirada en las cosas de arriba, por poner la mirada en las cosas de abajo, ahorita hay hombres que están llorando, hay mujeres que lloran y dicen, es que mi mamá no me dejó herencia, es que mi papá tan malo que fue conmigo, le dejó a mis hermanos y a mi no me dio nada, de que sirve que tengas un terreno, no te estoy diciendo que es malo, es buenísimo tener un terreno, pero te traigo una buena noticia, a ti mi hermano que no tienes una casita, a ti que no tienes terreno donde vivir, te traigo una buena noticia, si aquí no tienes nada, Cristo fue a preparar lugar, allá arriba, en el reino de los cielos, y el dijo en su palabra, voy pues a preparar lugar, si aquí no tienes nada, portémonos bien, y allá arriba está nuestra morada, si el hombre empezó a llenarse de orgullo, y le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, es ahí donde surge la parábola, y Jesús le dice, mirad, y esa palabra mirad, no significa que usted vea, si usted estudia la palabra mirad, la palabra mirad significa, tengan cuidado, o en otras palabras, estén atentos, o en otras palabras, advertencia, peligro, tengamos cuidado, no sea, dice Cristo, a través de esta parábola, mirad y guardado de toda avaricia, ay, 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 iglesia, la avaricia es un pecado que está entrando en muchas iglesias, le voy a poner un ejemplo bien grande, para que usted tome un ejemplo, como la avaricia ha entrado en las iglesias, ahorita hay hombres que están a punto de dividir una iglesia, están a punto de llevarse un grupo de personas, para ir a ver un campo, allá a otro lado, sabe por qué, porque ya se dieron cuenta que aquel pastor le está yendo bien, ya se dieron cuenta que aquel pastor tiene su carrito, tiene su moto, y aquel dice, guau, a este pastor le está yendo bien, entonces yo también me voy a levantar, voy a hacer una obra, y también me voy a hacer pastor, hermano, si usted piensa ser pastor, porque cree que a los pastores le va re bien, usted está re mal hermano, quien le ha dicho a usted que a todos los pastores le va bien en esta tierra, es que cuando usted va a venir a pastorear, cuidado, vaya a estar poniendo la mirada en el dinero, porque yo he entendido una cosa, que el hombre de Dios, que fue llamado por Dios, este no le interesa el dinero, este no se enfoca en el diermo, este no se enfoca en las ofrendas, este no se enfoca en lo terrenal, este se enfoca en predicar la palabra de Dios, y Dios se encarga de proveer, de suplir, lo que este hombre necesita, porque el hombre que fue llamado por Dios, será bendecido, será respaldado, y será prosperado, si usted es un pastor, y no pasa de donde está, preocúpese, incluso hay pastores que se llenan la boca y dicen, no, dice, es que yo estoy solo con mi familia, porque a la gente no le gusta la verdad, no es cierto iglesia amada, eso no es cierto, hay pastores que no prosperan, ¿sabe por qué?, porque sus hijos están patas arriba, porque su esposa está patas arriba, y la gente ya se dio cuenta, que este pastor está desordenado, y sabe que dice la gente, yo para estar en esa iglesia, prefiero no ir, cuidado pastor, y no vaya a ser piedra de tropiezo, empiece limpiando su casa, empiece ordenando su casa, y Dios se encargará de bendecirlo, de respaldarlo, y de prosperarlo, saque esa avaricia, que terrible, cuando la gente hace las cosas, no por amor y por gratitud, sino por dinero, para muestra de un botón, hay gente que ya no ora por usted, si no le pone el billete enfrente de los ojos, si por ahí mira que el que está a su lado, se está poniendo trompudito, diga, tranquilo, 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 espíritu de elefante viejo, tranquilo, hermano, tengamos cuidado con la avaricia, por eso Cristo, le está diciendo mirad, y guardado de toda avaricia, sabe cuál es el problema, ahorita hay ministros de Dios, hay diáconos en las iglesias, hay pastores, que ya no están haciendo las cosas, por amor a Dios, sino por la riqueza, y muchos ahorita, se han enriquecido, no porque la bendición venga y proceda de Dios, sino porque ellos han hecho negocios ilícitos, a fin de querer o pretender buscar la riqueza en esta tierra, ejemplo, ejemplo, pastores que ahorita han hecho alianzas con narcotraficantes, pastores que ahorita son, mi hermano, tienen buenas amistades con los narcotraficantes, y no estoy diciendo que no le hables a un narcotraficante, pero eso sí, si le vas a hablar que se cumpla, lo que dice Jeremías 15, 19, conviértanse ellos a ti, pero tú, no te conviertas a ellos, yo he tenido amistades hermanos que son narcos, pero cuando les he puesto el martillo en la cabeza, han dejado de hablarme, y muchos pastores ahorita dicen, estoy bendecido por Dios, bendecido por Dios, pero si ese dinero un narco te lo dio, entonces no me vengas con la payasada, que está bendecido de parte de Dios, dicen muchos sinvergüenza, yo estoy bendecido de parte de Dios, pero si eres un prestamista, y cobras el 20% de interés, y has dejado hasta sin casa, a la pobre gente, no me vengas con la payasada, que esa bendición viene de Dios, Dios va a bendecir una persona que trabaje honradamente, que trabaje como es digno, que como dice la Biblia, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día, ¿Qué problema hermanos? ¿Y todo lo que usted lo tiene, lo tiene honradamente? ¿O lo ha ganado bajo avaricia? ¿Bajo negocios sucios? Mire hermano, hasta donde ha llegado la corrompedera, que tenemos, tenemos gente hermano, dentro de las iglesias, que están, va de pedir, va de orar, para que Dios bendiga a los coyotes, ¿Usted sabe quién es un coyote? No aquellos animales que huyan en el monte, ¿Sabe quién es un coyote? Es un narcotraficante de personas, es una persona que se dedica a llevar gente para Estados Unidos, y mire hermano, hay cristianos que son lambebotas hermano, que por amor a unos centavitos, ahí están, oh dice el Señor, que las puertas están abiertas, dice el Señor, hijo mío, que te vaya, y que no sea hijo del diablo, usted hable la verdad de esa pobre gente, y dígale que si no se arrepiente, le espera el mismo infierno, iglesia, despierta, no permitas que Satanás te ciegue con la avaricia, ya van menos aménes hermanos, ya van menos aménes, si usted es uno de esos lambebotas, que le andan dando falsas esperanzas a los coyotes, dándole falsas esperanzas a los narcotraficantes, orando y bendiciendo, pidiendo que Dios bendiga más, a un político podrido, igual que su conciencia, hoy si vengo bravo hermano, pero no con ustedes, con el diablo hermano, ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? porque entre más me ataque el diablo hermano, más los somate, le voy a decir algo hermano, y ojalá me esté escuchando este hijo el diablo hermano, mire hermano, acabo de recibir una llamada, y ¿sabe para qué me llamaron? me estaban pidiendo 400 mil que exhalen, me dijeron, si no pagaste ese dinero, matamos a tu esposa, matamos a tus hijos, ¿sabe qué le dije este hijo el diablo? mira, si vas a matar a mis hijos, un favor me vas a hacer, de mandarlos al cielo, eso si están bien con Dios, si están malos, mandan al infierno hermano, pero yo he entendido una cosa, como dijo Josué, mi casa y yo, serviremos a Jehová, y he entendido, que el que da la vida, es Dios, y el que quita la vida, es Dios hermano, y ¿sabe qué me dijo el hijo el diablo? aquí estoy enfrente de tu casa, mire que terrible hermano, mire que terrible, y ¿sabe qué yo lo que estaba pidiendo hermano? porque yo estaba diciendo, porque yo he escuchado hermano, nunca lo he visto, pero yo he escuchado, que los extorsionistas, le avientan un teléfono a la gente, y después le llaman, yo hermano, yo lo que estaba pidiendo, que me dejaran un teléfono ahí, en el patio de la casa, ¿sabe por qué? le saco el chip, y le meto un chip nuevo, y ya tengo teléfono hermano, pero los infelices, no me dejaron teléfono hermano, mire hermano, es que yo le dije, ¿sabe qué hermano? lo que a mí me preocupa, es esto, que eso sinvergüenza, muchas veces, no es gente que está afuera, son sinvergüenzas, que están adentro hermano, aquí hay gente enmascarada, incluso me atrevo a decirlo, aquí hay hijos del diablo, que son enemigos de esta palabra, pero solamente vinieron a escuchar, a ver qué tipo de mensaje viene, pero vengo a decirte hijo de Satanás, arrepiéntete, porque mientras hay vida, hay esperanza, y si aquí están, se lo voy a volver a repetir en su cara, hace dos semanas atrás, pastores andaban tapando carreteras, pastores andaban bloqueando carreteras, ¿sabe por qué? haciendo huelga, saquen a los corruptos, a mí no me importan los corruptos, que están dentro del gobierno hermano, yo sé que desde el presidente, hasta el más pequeño, es una bola de hijos del diablo, que están metidos en el gobierno, hermanos, en el gobierno tenemos homosexuales, tenemos marimachas, tenemos brujos, en ese gobierno hermano, a mí esa gente no me importa, ¿sabe qué es lo que me preocupa? que pastores andaban tapando la carretera, diciendo, saquen esos delincuentes, si también tenemos pastores delincuentes, que son amigos de los narcotraficantes, tenemos pastores delincuentes, que tienen adúlteros en los altares, pero como dan buenas ofrendas, le han tapado la boca, pero hoy Dios ha venido a decirte, que tu dinero va a perecer contigo, si no te arrepientes. ¿No andaba usted tapando carretera, como loco hermano? Solo un loco puede tapar carreteras, hermano. Yo veo que algunos ya se me están, así, puras caras de pilvo, la avaricia es tremenda, hermanos, la avaricia, hermanos, si tenemos corruptos dentro de las iglesias, para muestra de un botón, pastores que están robando energía, han jalado su cable, y no han puesto contador, pastores ladrones, arrepiéntanse, gente que roba huaifa, gente que roba agua potable, y están dentro de las iglesias, estos corruptos, necesitan arrepentirse. Es que no es pecado, que tú tengas dinero, la pregunta es, ¿cómo estás ganando tu dinero? ¿Cómo estás llegando ese dinero? ¿A tus manos será que no lo estás ganando? ¿Bajo negocio sucio? Hermano, le voy a poner otro ejemplo, y se lo acabo de decir, dentro de la iglesia, tenemos prestamistas, hermano, que prestan el, prestan dinero, y cobran el 5, cobran el 10, cobran el 15, cobran hasta el 20%, tranquilo, suspire, mire, suspire profundo, por favor, porque los prestamistas, si es que hay, estarán bien trompuditos, y los que le deben a los prestamistas, estarán contentos, diciendo, hoy sí, hasta una Coca-Cola, voy a invitar a que a los Rivas, gracias por ese mensaje, ahí te voy también, sin vergüenza, hijo del diablo, porque así como hay prestamistas, hermano, también tenemos gente ladrona, que pide prestado, y no paga, ¿cierto o no es cierto, hermano? ¡Ajá, ajá, ajá! Estás cuesta, estás dando cuentas, sin vergüenza, hay gente en la iglesia, que le gusta pedir prestado, y no pagan, pastor, présteme 100, y cuando prestan, hermano, hasta lloran los infelices, pero cuando usted les cobra, bravo, se les quedan viendo los infelices, ¿cierto? Yo creo que usted merece una explicación, al respecto de esto, ahí le va pues, en los tiempos de la ley, estamos en Deuteronomio 23, y así nueve en adelante, Dios le había dado una orden, al pueblo de Israel, y les había dicho, que podían prestar dinero, y cobrar interés, pero no le podían cobrar interés, a la gente de adentro, sino solamente, a la gente de afuera, eso lo dicen Deuteronomio 23, 19, ¿ok? Entonces, esa era la ley, que se le había dado al pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo abusó, de la confianza, que Dios le había dado, y empezaron a prestar dinero, y le cobraban interés, no le importaba, si era la tía, la mamá, la abuela, parejo, cobraban interés, entonces, cuando Dios veó, que ellos habían abusado, de la confianza, en el capítulo 5, y versículo 1, del libro de Nehemias, hay un título, que dice, abolición, de la usura, ¿qué significa usura? Interés, ¿qué significa abolición? En otras palabras, se cancela, el prestar dinero, para cobrar interés, eso lo dice, en el capítulo 5, de Nehemias, y Dios le dijo al pueblo, devuélvanle a todo, lo que ustedes le han quitado, de escrituras, familia, posesión, devuelvan todo, lo que han tomado, por empeño, en el capítulo 18, 1, 5, al 16, del libro de Ezequiel, Dios dice, en su palabra, que el que presta dinero, y cobra interés, es un injusto, dice la Biblia, y para mala noticia, 1 de Corintios 6, 9, dice, que ningún injusto, entrará en el reino, de los cielos, pero no solamente eso, David se hace, una pregunta retórica, que es una pregunta retórica, es cuando yo me pregunto, y yo mismo me respondo, y David, se hace una pregunta retórica, en el capítulo 15, versículo 1, de Salmos, y le pregunta a Dios, y le dice, Jehová, quien estará en tu santo monte, y quien habitará contigo, en el reino de los cielos, la respuesta es, el limpio de manos, y puro de corazón, y aquel que nunca prestó dinero, para cobrar interés, ese estará, en el reino de los cielos, así que devuelva las escrituras, pastor, pero y si no me paga, que no te pague, si supieras cuánta gente me debe hermanos, sabe que hago yo, cuando le presto a la gente, sabe que hago yo, lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, sabe que hago, cuando le presto dinero a la gente, agarro el billete, lo veo, lo acaricio, porque yo sé que ese billete, ya no va a regresar hermanos, pero como conozco la Biblia, y la Biblia dice en Lucas 11, 4, que debemos de perdonar, a todos, los que nos deben, ojo con esto, yo ya perdoné, a los que me deben, que lo perdone a Dios, esos son otros 20 pesos hermanos, porque él dice en su palabra, que ningún ladrón, entrará en el reino de los cielos, si le digo que me invite un plato de papa, me lo invite hermano, ¿qué pasó bien hermanos? es que ese es el problema de la avaricia, hermanos que muchos, se han enriquecido, de manera ilícita, hace unos días, se lo cuento hermanos, como testimonio, yo tenía una gran deuda terrible hermanos, y de repente conocí a un hermano, me saludó, empezamos a platicar, y salió la plática, y le dije siervo, bueno él me preguntó como estaba, yo le dije estoy bien siervo, porque una cosa yo he entendido, y he aprendido hermanos, que aunque yo tenga el agua hasta aquí, hermanos siempre, voy a mostrar una sonrisa a las personas, porque al final la gente, no tiene la culpa, de lo que yo esté pasando hermano, hermanos y el hombre, empezamos a platicar, y le comenté de la deuda que tenía, sabe que me dijo el hombre, no te preocupes siervo, yo te voy a pagar toda tu deuda, y vas a quedar libre, excelente hermanos, pagó mi deuda, nos hicimos amigos, excelente, un día me invitó a su casa, llegué a su casa, pero cuando llegué a su casa, como que vi que las cosas, no estaban tan bien, de repente vi unos hombres, que estaban armados, afuera de su casa, yo dije, ¿quiénes serán estos cuates? y vi que los hombres, andaban bien armados hermanos, y de repente, me le acerqué, le dije varón una pregunta, y estos muchachos, ¿quiénes son? y aquel hombre me dijo, siervo es que ellos son mi seguridad, son mi guardaespaldas, yo le dije, pero como es que usted tiene guardaespaldas, si usted es copastor de la iglesia, porque el hombre es copastor de la iglesia, como es que usted tiene guardaespaldas, si es copastor de la iglesia, el hombre me dijo, si siervo es que la verdad, yo soy también, narcotraficante, soy narcotraficante, y por esa razón, cuando me dijo esas palabras, le dije, ¿sabe qué? yo quiero platicar con usted, y quiero platicar con su pastora, y me dijo, ¿qué quieres platicar con mi pastora? le quiero decir todas las verdades en su cara, porque es cierto, que si tu pastor no te ha dicho nada, me imagino, cuánto dinero le está dando de diezmo, a ese pobre hombre, y le has tapado la boca, es que es lo que ha pasado, siervo, que muchos narcotraficantes, vienen y dan buenos diezmos, dentro de las iglesias, pero con ese diezmo, le han tapado la boca a muchos pastores, y hoy hay pastores, que están como aquellos perros, con la cola, entre la pierna, que no pueden hacer nada, porque saben que ya se dejaron de obligar, pastor amado, no te preocupes, si ese narcotraficante, ya no te da un peso, yo te vengo a presentar a un Dios poderoso, que es el dueño del oro, y de la plata, te pueden voltear las espaldas, los narcotraficantes, pero tú, no puedes hacer alianza, con gente impilla, ayer un hermano, hizo una publicación, en el Facebook, y lo reprendí, porque publicó y dijo, jalamos gente, para Estados Unidos, ándale, puede irle, empecé hermanos, a mensajer, porque lo conozco, le dije, siervo, que pasó con usted, como que jalando gente, para Estados Unidos, pero, pero siervo, es que, es que no es pecado, jalar gente, como que no es pecado, le hace su Biblia, por favor, cuando llegue a su casa, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice la Biblia, que si yo desobedezco, y violo las leyes terrenales, soy un candidato del infierno, estás escuchando, tan solo con violar, las leyes terrenales, soy un candidato del infierno, pregunto, será que los coyotes, están violando las leyes, si o no, si o no, si no estuvieran violando, las leyes terrenales, porque a cada rato, agarran coyotes, y lo meten a la cárcel, hermano, yo lo veo como que, asustados a ustedes, peor si el que está a su lado, es un narco hermanos, piquen las costillas, hijo del diablo, que se arrepientan, leamos un último versículo, ya vamos terminando hermano, váyase conmigo a la Biblia, está bueno va, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, es que el dinero, no es el problema hermano, mire lo que dice la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, lo tiene, y si no, pare las orejas, así como cuando está, chimociando la vecina, 6, 6 de primera de Timoteo, dice la Biblia, pero gran ganancia, es la piedad, acompañada de contentamiento, oiga lo que dice, porque nada, hemos traído a este mundo, y sin duda, nada nos vamos a llevar, cierto o no cierto, que trajimos cuando nacimos, 8, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, mire siervo, 9, porque los que quieren, enriquecerse, una cosa es que tú, quieras enriquecerte, y otra cosa es que Dios, quiere darte riquezas, es muy distinto hermano, porque los que quieren, enriquecerse, caen en tentación, y en lazo, y en muchas codicias, necias, y dañosas, que hunden a los hombres, en perdición, y en destrucción, 10, porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, entonces el dinero, no es el problema, el problema es el amor, al dinero, hágame un gran favor hermana, hermana mire para acá, por favor, mire para acá, pregúntele, a la mujer que está a su lado, y dígale, por qué vives con tu esposo, porque lo amas, o porque tiene dinero, pregúntele, pregúntele, esa pregunta está buena, mujeres, por qué están con el hombre, con el que están, porque lo aman a él, o aman lo que él tiene, solo una dijo, lo amamos, felicidades hermano, para muestra de un botón, por qué cree que la muchacha, se mete con el caporal, de la finca, por qué cree usted, que se mete, porque sabe que el caporal, le va a rayar los días, y le va a poner un día más, y le va a poner horas extras, si fuere posible, y como el viejito, que tiene en su casa, ya se odina en el calzoncillo, allá está con el viejo sombrerudo, mire usted, allá en el metido, entre la ulera, metido entre la platanera, arrepiéntase sin vergüenza, raíz de todos los males, es el amor al dinero, y Dios bendiga, aquellas mujeres, que no están con el hombre, por lo que tienen, sino porque lo aman, por qué cree que hay mujeres, que no le importa, que el hombre tenga, cuatro mujeres, no importa, dice yo soy la quinta, si porque ese, ese tiene plata, está buena la cosa, mire hermano, viejitos hermano, que ya se los está llevando el diablo, viejitos, todos chismuelos, ya se orinan en el calzoncillo, pero con buenas muchachas, de 15, 16 años, pero esta muchacha, no le está chupando las ancillas, ese viejo mañoso, porque el viejo está elegante, no hermano, porque tiene plata, allá donde yo vivo hermanos, hay un parque, Flores Costa Cuca, y no es mentira, si quiere vaya mañana a ese parque, 4, 5 de la tarde, vaya al parque, y está un montón de viejitos, como tiembla, y no tienen frío, muriéndose, están los viejitos, ahí están sentados, en las bancas del parque, de Flores de Mano, y en una ocasión hermanos, fui a predicar, y dejé el carro ahí, parqueado en el parque, cuando me subí al carro, como que alguien me dijo, mira para allá, mira para allá, y yo que volteo hermanos, había un viejito, y llega una señorita, como de 14 años, con un pedacito de short, que parecía que en calzón andaba, así como andaban unas mañosas, cuando yo vine por aquí hermano, y si no se arreglan, van a ir a arder el infierno, esta muchacha, y el viejito, le empezó a tocar las piernas, a la muchachita, y la muchachita, yo pensé que se iba a llenar, en el calzón, la muchacha, y el viejito, va a tocar las piernas, solo terminó de tocarle las piernas, metió su mano a la bolsa, sacó un billete de adente, y se lo dio a la muchachita, mire que terrible hermano, el problema no es el dinero, el problema es que tú hagas las cosas, por el dinero, predicadores que ya no quieren predicar, por amor a Dios, sino por amor al dinero, evangelistas que andan en las calles, predicando, y saben que dicen algunos, a esa colonia no me meto, porque ahí no cae nada, mejor me voy para aquí a colonia, porque ya se dan buenas ofrendas, sabe que dice mucho pastor, con ese no me relaciono, porque no me da diezmo, con aquel si, porque me da buenas ofrendotas, arrepiéntanse corrompidos, hijos del diablo, aquí no estamos por dinero, aquí estamos por amor, y por gratitud, si vas a visitar, visita por amor, si vas a saludar, saluda por cariño, si vas a predicar, hazlo por amor a Dios, quiero hablarle a aquel hombre, que tiene ministerio, y está a punto de irse para Estados Unidos, y dejar ese ministerio, no lo hagas hermano, no lo hagas, porque tu visión, no es otra cosa más, que ir a ganar dinero, tu pensamiento, no es otra cosa más, que ir a ganar posesiones allá, te digo una cosa, con todo mi corazón, y el día de ayer, lo volví a experimentar, cuántas veces, Dios me permitió viajar a Estados Unidos, y no hice absolutamente nada, hoy cuando me paro, y veo lo que Dios ha hecho conmigo, entonces yo puedo decir, que de Dios es el oro, y la plata hermano, porque tu Dios, no está en Estados Unidos solamente, tu Dios no solamente, está en España, tu Dios está allá a la par tuya, y no necesitas correr, a otro país, lo que necesitas, es honrar a tu Padre Celestial, y Él dice en su palabra, que Él honra, a los que le honran, que Él ama a los que le aman, pastores que están pensando, dejar la obra, y correr a Estados Unidos, no lo hagas siervo, no lo hagas, tal vez te haya llegado una oferta, de que vas a ganar mucha plata, pero es un dinero sucio, es un dinero sucio, no lo hagas, porque es mejor, que estés comiendo en tu casa, tus tortillas, recalentadas, frijolito, un par de huevitos, pero sabes que nadie, te va a andar buscando, para meterte a la cárcel, sabes que es un dinero, que lo vas a ganar, honradamente, delante de Dios, hermanas que ahorita, están pensando, poner su negocio, de venta de cohetes, y de cuanta locura, de Navidad, no lo hagas hermana, no te ensucies, de que sirve, que ganes un par, de que exalito, pero te está volviendo, una adúltera, espiritual, si Dios dice, en su palabra, que el que se hace, amigo del mundo, se constituye, enemigo de Dios, póngase de pie, iglesia, yo quiero invitar, a Malaquías, por favor, vamos a adorar, un momento a Dios, vengan hermanos, de Malaquías, vamos a adorar, un momento a Dios, ¿sabe que hermano? yo quiero hacer algo, bonito el día de hoy, desde que venía, en el camino, sentí esa insistencia, de parte de Dios, yo quiero, orar por los enfermos, pero antes de que usted pase, le quiero decir algo, ¿por qué no me hace, un gran favor? pregúntese, ¿por qué ha venido esa enfermedad? si es por obediencia, o por desobediencia, porque si estás enfermo, por desobediente, aunque pases a este lugar, no va a pasar nada, al menos que reconozcas, al menos que reconozcas, que le has fallado a Dios, y que necesitas humillarte, y pedirle perdón, y dejar de hacer lo malo, que estás haciendo, entonces Dios va a actuar, y puede sanar tu vida, porque ahorita hay mucha gente, que está enferma, pero no por obediencia, sino por su misma rebeldía, por su misma desobediencia, gente que ahorita, no tiene un peso en la bolsa, pero no tienen un que exhala, en la bolsa, no porque estén pasando, un proceso, no, están comiendo, el mismo fruto, de su rebeldía, están comiendo, el fruto de su rebeldía, oh Jesús gracias, cierra tus ojos hermanos, cierra tus ojos, oh gracias Jesús, este es el día, que Dios ha preparado, para tu persona, este es el día, que Dios ha preparado, yo quiero hacer una invitación, así rápidamente, yo quiero, en el nombre de Jesús, que pase, una persona, que quiera reconciliar, necesita un valiente, que quiera reconciliar, un valiente, que reconozca, que necesita, el perdón de pecados, un valiente, que reconozca, que necesita, el perdón de pecados, donde está ese valiente, un valiente, que quiera reconciliar, un valiente, que reconozca, que necesita, el perdón de pecados, un valiente, que necesita, el perdón de pecados, venga, 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 necesito un valiente, sea hombre, sea mujer, para soñar, donde está ese valiente, necesito un valiente, así como tienes, la valentía, para hacerlo malo, tome esa valentía, y ven y pídele perdón a Dios, y ven y pídele perdón a Dios, gracias Jesús, gracias Jesús, habrá un valiente, que quiera reconciliar, felicidades hermana, felicidades hermana, habrá alguien más, que quiera reconciliar, para soñar, habrá alguien más, que quiera reconciliar, porque mañana, puede ser demasiado tarde, pase mi hija, pase, felicidades, 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 oh gracias Jesús, oh gracias Jesús, gracias Jesús, habrá una tercera persona más, venga, 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 oh si Jesús, felicidades siervo, felicidades, felicidades, alguien más, que quiera reconciliar, venga, 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 no importa lo que hayas hecho, mataste, robaste, violaste, adulteraste, aflicción, mientras hay vida y esperanza, que sega en el corazón, has hecho pacto con el diablo, ven, Cristo tiene poder, para romper ese pacto, solo Cristo tiene poder, para romper ese pacto, cuando nadie puede, has hecho pacto con la santa muerte, solo Cristo puede romper, que sega en el corazón, oh gracias Jesús, oh gracias Jesús, alguien más, si quiere reconciliar, alguien más, venga, 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 Jesús tiene poder, joven, joven, la muerte está a un paso de tu vida, joven, la muerte está a un paso de tu vida, solo Jesús, y los que dicen ser tus amigos, son los que Satanás va a usar, para quitarte la vida, escucha bien, los que dicen ser tus amigos, son los que Jesús, son los que Satanás va a usar, para quitarte la vida, Jesús tiene poder, oh gracias Jesús, para sanar tu corazón, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, los enfermos por favor, levántate de ese lugar, levántate de ese lugar, y camina para acá, y mientras camines, vas a sentir algo diferente en tu cuerpo, vas a sentir algo diferente en tu cuerpo, no te preocupes, es Dios obrando en tu vida, pase hermano, pase, 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 venga, venga, voy a hablar por usted, venga, oh gracias Jesús, solo Jesús, solo Jesús, tiene poder, solo Jesús, tiene poder, solo Jesús, Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Música ¿Quién me puede dar Perdón? Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Precioso es el Rafa Que limpia o tu corazón No hay otro corazón No hay otro corazón Solo de Jesús La sangre No hay otro corazón Gracias por tu amor Y tu misericordia Por tu poder Gracias Aumenta la fe de tus hijos Para creer que la obra Ha sido esa Porque escrito Está en tu palabra Que por tus llagas Fuimos curados Escrito está en tu palabra Que tu llevaste las enfermedades En la cruz del Calvario Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Gracias 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 En el nombre de Jesús Gracias Amén Amén Y Amén Démosle palmas a Cristo Iglesia Démosle palmas Que Dios le bendiga Gracias por el tiempo Y el tiempo es con el siervo Y a su nombre Y a su nombre